Nos dijeron que iba a venir a la casa Banda Max, el diamante negro, y después nos dijeron que el negro Araiza, y después, pues no, ninguno de los nos nos mandaron al negro. Ni siquiera del WhatsApp, era otro negro. Pero ¿sabes qué? Hay compañeros que han dicho que en el baño de las mujeres de repente entras y que no hay nadie, son varios baños, y luego ven ahí abajo los zapatitos blancos de una enfermedad. Y de repente ves que le bajan al baño, se paran corriendo sin limpiarse. Y luego de repente, me pasas papel. Oigan, pues entrevisté a Carlos Arabia, y también lo espantaban de chiquito, y no se imaginan cómo, vamos a verlo. Mi gente de Banda Max, ahora sí estamos listos para platicar con Giovanni Cadena, que ya está listo, conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Giovanni? Qué gusto saludarte. ¿Leslie? ¿Leslie? Mi enfermera iba a venir a ser de las suyas. ¿Me puso la entrevista de ayer, la canija? Yo me acordé de una anécdota también, de una maestra, que a nosotros, a todos los alumnos, nos decía, que se porte mal, lo voy a jalar de las patillas. O sea, de aquí, pues, de las patillas, ¿sí? No, de las patillas. No, de las patillas. Pues llegando a la casa, me dice yo, mamá, tienes unas tijeras. Y mamá, ah, pues están en el cajón. Nos cortamos las patillas. Así, salimos con las patillas, así. Hasta la fecha nos traen.